¿Quién será el intérprete de esta tarde, señores? Bueno, ya está con nosotros Lenín del Río. Como siempre, nosotros le estamos dando seguimiento a cada uno de sus estrenos musicales y hoy nos trae uno que está buenísimo. Poco a poco. Bienvenido, ¿cómo estás, Lenín? Sí, sí, sí. Gustazo tenerte aquí siempre. Ya sabes que es tu casita. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuándo estuviste trabajando en la producción ya de Poco a Poco? Fíjate que creo que como un mes empezamos a trabajar el guión. Se filmó ahí al suave como en cuatro o cinco días. Realmente es en la casa, pues en la casa y en los lugares cerca de donde vivimos, que nosotros vivimos allá por el Cerro de las Cuchillas, en Ticuantepe. Siempre me llama la atención cómo trabaja esta producción de tus videos, la grabación. Es que de pronto de un solo local o de una sola locación, wow, sacás aquello tan... Y uno dice, wow, ¿dónde es? Tan impresionante. A mí me encanta, fíjate que, por ejemplo, saliendo de mi casa, saliendo para acá, hay cuatro o cinco lugares donde he grabado videoclips. Al final es como un pequeño diario de mi vida. Y eso me gusta, pues, porque es bastante personal. Y en toda la secuencia de videos están los lugares que frecuento, la gente que frecuento, porque las personas con que grabo son amigas mías, personas cercanas, pues, me gusta. ¿Entre ustedes? ¿Entre ustedes mismos? Sí, sí, me gusta que sea bien personal todo el trabajo que se ha mostrado. Pero eso es lo que lo hace bastante especial a cada uno de tus videos, Lenín. Comentanos, poco a poco es un cover, ¿verdad? Sí, 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 es un cover de Danilo Norori, uno de mis cantautores nicaragüenses favoritos. Él es terapeuta, es psicólogo, y hace como 15 o 17 años él sacó un disco que se llama Cantaterapia, que todas son canciones que ayudan a dejar dependencias. Y Danilo ha ayudado a muchos músicos nicaragüenses a lidiar con problemas de adicciones. Y a mí en lo particular, desde que lo escuché, no es que yo no consuma nada, pero yo realmente tenía un problema con el alcoholismo, como eso de los 25 años. Y a mí se me clavó cuando comencé a escuchar las anécdotas que contaba Danilo de lo que él había vivido como músico, de que él perdió la voz, perdió la guitarra, perdió los... Por una adicción. Por una adicción. Y a mí eso se me clavó mucho en la cabeza y en el corazón y siempre me aprendí estas canciones, que a pesar de que Danilo compone con acordes muy complejos, yo me la aprendí viéndolo a él en vivo. Iba a todo su concierto y me fue aprendiendo, aprendiendo. Y entonces quería cantar canciones de él como un poco de homenaje y un poco para ayudarme a mí a mantenerme en el camino correcto. Así es. Y a muchos jóvenes también, Lenín, o sea, porque no sos el único. O sea, de pronto lo tuyo puede ser un poco el alcohol, hay otros jóvenes que son otras cosas, otras adicciones. Sí, es que hay adicciones a todo. Y qué genial, sí. Hay adicciones a todo. Qué genial que temas como estos te ayuden a cambiar. Sí, y por eso el video empieza con un pequeño, como medio dos minutos de un texto ahí, reflexión mía, porque al final las adicciones van bastante vinculadas a la depresión. Y el mundo en general ahorita, en Latinoamérica y en el mundo, el mundo está agitado. Yo creo que todos estamos con algo de incertidumbre, con algo de... Y la onda es como hablarlo. No está mal hablarlo y que la gente sepa que no solo vos estás triste. Sacar eso. Somos muchos los que estamos compartiendo situaciones complicadas y tal vez eso te hace sentir un poco más, bueno, pues, voy a hacerle huevo porque... Claro. ¿Quién diría que una canción te puede hacer cambiar, Lenín? Sí. Bastante. Ahora, bueno, ya luego les vamos a estar presentando el nuevo video musical de Lenín del Río poco a poco, pero queremos saber cómo estás trabajando ahorita, qué onda, cómo van tus proyectos. Bien, mira, estamos en bastantes cosas. Como vos dijiste, papá Luchón. Me encanta. Entonces, mi día está bastante dividido en estos meses, en la bebé, bastantes horas de mi día. ¿Cuántos meses tiene ya? Siempre te lo pregunto cuando venís. Seis meses, acabé de cumplir seis meses. Ya tenías ratito de no venir. Sí. Sí. Entonces, estamos haciendo videoclips para terminar de... Me faltan como cuatro videoclips para mi primer disco, Dulce Oscuro, y estoy haciendo... Empezando lo que quiero que sea como un blog, diarios, unos diarios. Perfecto. Entonces, ahorita esta semana voy a subir el primero, que es hablando sobre temas, porque a mí me gusta bastante... Ahora, ¿dónde lo encontramos? ¿En mi canal de YouTube? En mi canal de YouTube. Perfecto. Ahí encontramos todo y te podemos dar seguimiento, ¿no? También en redes sociales. Sí, que se lleguen y que estén pendientes, porque me da ganas como de comenzar a hacer trabajos diversos, no solo videoclips, sino también hacer cosas en vivo. Bueno, hay muchísimo entonces, muchísimo por hacer. Ahora, ¿tenés algún evento próximamente, Lenín, para que la gente también sea parte de tu concierto? Mira, tengo proyectos que... Pero ahí voy a venir a platicarlo en su momento. Por el momento, en diciembre, vamos a estar en Las Peñitas con la banda, que ya estoy empezando a tocar como solista, pero con mi banda. Vamos a estar en Las Peñitas en Suba. ¡Genial! El 14 de diciembre. Nos vamos entonces a Poneloya. Sí, sí, en Las Peñitas, en Las Peñitas. Ah, en Las Peñitas. Perfecto. ¿Sabes qué? Viví en León y siempre confundía Las Peñitas con Poneloya. Yo también, sí. O sea, ¿qué onda? Y solo hay un desvío. Es que están cerquita, ¿no? Sí, o sea, todo está como igual. Ahora, ¿qué tema también nos vas a cantar el día de hoy, Lenín? Ya te decidiste. Voy a cantar... Voy a cantar... Voy a cantar... Nuestro Amor. Nuestro Amor. Ok, para Liz. Ya que dijiste una canción para Liz. Esa es una canción que le escribí. Sí, porque Liz anda aquí con la bebé. Pero antes, señores, los vamos a dejar con este video musical, lo más reciente de Lenín del Río. Poco a poco ya sabe que usted le puede dar seguimiento en sus redes sociales y, por supuesto, en su canal de YouTube. Esto es Poco a Poco. La vida es un constante esfuerzo. Está llena de cambios. Es imparable. Un viaje sin regreso, sin llegada. Una expansión infinita, podemos disfrutarla inimaginablemente si aprendemos a surfear el océano de pasiones, el océano de pensamientos. Sé que en este mismo momento somos millones las personas que estamos atravesando un dolor, una pérdida, una adicción, sintiéndonos solos o solas, sin fuerzas y sin futuro. Si vos sos también una de esas personas, recordá que no estás sola, que somos muchos los que pedaleamos para mantenernos a flote. El dolor siempre ha sido y será parte de estar vivos. Pero como todo en este mundo también tiene un final. Hay que tener fe que se dé ese cambio. Ese cambio que es el despertar del alma. Un abrirse a ese amor infinito que siempre ha estado con nosotros. Desde siempre. Poco a poco paz en mi alma, poco a poco mar en calma, Poco a poco la esperanza de poder amar, de poder vivir, de poder llorar, de poder reír, de poder soñar sin estimular mi lado infeliz. La parte más gris por la que sufrí, por la que perdí. Mi norte, mi sol, mi cielo y mi Dios. La razón, la voz, mi porción de arroz, el televisor, zapato y reloj, guitarra y canción, canta corazón, que te escuche Dios. Dile que no soy, dile que ahora estoy feliz. Sintiendo poco a poco paz en mi alma, poco a poco mar en calma, Poco a poco la esperanza de poder amar, de poder vivir, de poder llorar, de poder reír, de poder soñar. Dile que no es obsesión, mi fantasía, la vida mía. Pues día a día, nace la poesía. Muere mi agonía, mi dolor, mi envidia, Mi terca manía, de andar y de estar como muerto en vida. Un loco suicida, mente retorcida, alma desvalida. Canta, canta corazón, que te escuche Dios. Dile que no soy, dile que ahora estoy feliz sintiendo. Que no es obsesión, mi fantasía, la vida mía. Pues día a día, nace la poesía. Muere mi agonía, mi dolor, mi envidia, Mi terca manía, de andar y de estar como muerto en vida. Un loco suicida, mente retorcida, alma desvalida. Canta, canta corazón, que te escuche Dios. Dile que no soy, dile que ahora estoy feliz sintiendo. Poco a poco paz en mi alma, poco a poco mar en calma. Poco a poco la esperanza de poder amar, De poder vivir, de poder llorar, de poder reír, de poder amar. Dile que no soy. Del ir, de poder llorar, de poder amar. Dile que no soy, dime. de unas flores púrpuras que soportan el frío de la madrugada como esas almas frágiles que van de vida en vida Vengo con mi mejor sonrisa, con mis mejores ganas bajé de aquel encierro para verte y quiero que sepas que te quiero que a nadie más prefiero, no miento si te digo que te quiero como el río quiere al mar Nuestro amor viene de los cerros, nuestro amor viene desde siempre Nuestro amor viene desde lejos, nuestro amor viene y se va Y quizás me dure solo un día Y quizás no veamos el altar Nuestro amor viene de los cerros, nuestro amor viene desde siempre Nuestro amor viene desde lejos, viene desvelado de otro lado Vencedor de la decepción para que ya mentir, creo que me enamoré de tu desamor Nuestro amor viene de los cerros, nuestro amor viene desde siempre Nuestro amor viene desde lejos, nuestro amor viene y se va Soy cadejo de tus besos, oh sos mi luna, púrpura azul frío Leilaru, 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 le Lé, larulé, 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 lé, larulé. Gracias.